Hola amigos, Alberto Basayo III del Periódico El Mundo y esta semana quiero compartir con ustedes parte de una entrevista exclusiva que le hizo a Tito Avellaneda, Máximo Torres la familia Avellaneda anuncia en el Periódico El Mundo esta semana que cierra Tito Sveiki después de 45 años en la comunidad aquí está la entrevista con Máximo Torres tuvimos que cerrar por dos meses por la situación que no sabíamos que nos podía deparar nunca se superó porque no había gente no había los clientes no tenían trabajo los clientes no aparecían no me voy satisfecho porque la gente me mostró esa amistad nada más que agradecimiento a todos a la gente de Chelsea, a la gente de Boston a la gente de Rosberry, a la gente de Marapan, Ipad todo el que conoció a los productos de Tito Becker gracias a toda la comunidad de Boston también que me apoyó mucho y me mantuvieron en negocio por tantos y tantos años como ya ven una gran pérdida para nuestra comunidad pero desde acá la familia Vasallo la familia del mundo Boston le desea lo mejor a Tito y a su familia antes de terminar un saludo a Lucila García no se me olvidó su saludo un abrazo y un abrazo virtual y un beso para Lucila hasta la próxima semana Alberto Vasallo Have a great weekend Un saludo ¡Gracias! Gracias.